Yo vení mi motor bajando, yo ayer inscribí a las dos niñas mías en una sala de tareas con una persona de allá de la colina. Por suerte y adiós, yo ya hubiese llevado a la niña a la casa, que no fue con la niña. Fue y llevo a la niña a la casa, nos comamos dos pedacitos de bizcocho con el traje. Le digo a ella, mami espérenme aquí que voy a saber de compadre mío, que vive en Villarreal, de compadre Né, que le dieron un disparo, unos solares nuevos hace un mes y pico atrás. Cuando subí por arriba, cojo la calle principal para bajar de frente. Yo veo como a 50 metros, a 60 metros más o menos de mí, veo a esa persona que están atagueando, yo creo que jugando. Yo sigo bajando, cuando voy llegando a la esquina, ya cerca de ellos, oigo que hacen un par de disparos. Yo ahí mismo intenté doblar, pero ahí yo estaba dado, yo sentí ese disparo de ahí, este no lo sentí. Entonces, eso es lo que sé de eso. ¿Usted no estaba ligado al hecho? No, yo no estaba ligado al hecho, yo andaba en mi motor, yo soy motoconcho. Yo lo de menos que ni salgo de día. Yo paso el año, la semana, los meses, del motor a la cama y de la cámara motor. Yo casimente no salgo de día. Yo no tengo problemas con nadie. Soy una persona que no tengo índole ninguna, no tengo ficha, como viajante de Yola una vez, porque estaba buscando mejoría. Gracias a Dios le he pedido a Dios que no me deje meter en problemas, que me aleje de los problemas. No sé quién me disparó.